Hola, soy Patricia y para esta entrevista para Didactas, para la web de Didactas, os voy a contar un poco mi experiencia en Londres. Os invito a todos a que os animéis a salir de vuestros lugares de origen y probar una experiencia como la mía, en mi caso como profesora de español. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, está siendo muy bonita, continúo aquí siendo profesora autónoma en Londres y nada, pues aquí en este vídeo os cuento un poco todo eso. Burocracia, experiencia personal y profesional y espero que os sirva de ayuda a todos. Un saludo. Soy Sandra Mabel Marquise, argentina, redicada en Brasil desde niña. Soy profe de L, traductora y examinadora del examen de L para niveles C1 y C2. Me encanta dar clases a brasileños porque ellos necesitan el idioma a causa del Mercosur y hoy aquí con Ana de Didactas voy a hablar acerca de cómo es vivir en Brasil y cómo conseguir trabajo en Brasil. Creo que eso es todo y un gusto estar acá con ustedes y poder ayudarles en lo que pueda. Hola, ¿qué tal? Soy Speyla, soy de Eslovenia y soy profesora de español en Turquía. En este vídeo para didactas te he explicado qué necesitas para poder enseñar español en Turquía, cómo es el proceso burocrático, qué es lo mejor y lo peor de vivir en Turquía y algunas cosas interesantes sobre la cultura turca y Estambul. ¡Gracias!